No llores por mí, yo soy para ti No llores por mí, yo soy para ti Te vacío yo siento en el alma Porque estoy tan lejos de ti Te vacío yo siento en el alma Porque estoy tan lejos de ti No sufras, me digo el corazón Yo la siento aquí junto a mí No sufras, me digo el corazón Yo la siento aquí junto a mí No llores por mí, yo soy para ti No llores por mí, yo soy para ti Yo pienso aquí lo que tú piensas allá Nada importa la distancia Nuestro amor es amor de verdad Ven, alma, no te desesperes Ya muy pronto tendrás felicidad Ven, alma, no te desesperes Ya muy pronto tendrás felicidad Espérame, espera por mí Yo te juro que soy para ti Espérame, espera por mí Yo te juro que soy para ti Espérame, espera por mí Yo te juro que soy para ti Espérame, espérame Que yo te juro que soy para ti Espérame, espera por mí Yo te juro que soy para ti No llores por mí, no sufras por mí Que yo te juro que soy para ti Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Espérame, 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 que yo te juro que soy para ti Amor como tú me has dado Nunca a mí me habían dado Espérame, 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 espérame Yo te juro que soy para ti Yo te juro que soy para ti Espérame, 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 espérame Espérame, 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 que yo te juro que soy para ti Ten calma, no te desesperes Porque ahora viene el Edimar en el villano Te va a decir la verdad Y nada más que la verdad Dale con sabor, Edi Y nada más que la verdad Y nada más que la verdad Espera por mí Que soy para ti Te juro que soy para ti No llores por mí No sufras por mí No, 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 no Te juro que soy para ti Nadie más que tú Nadie más que tú Que tú, que tú Te juro que soy para ti Que vacío yo siento en el alma Porque estoy tan lejos Porque estoy tan lejos Y te juro que soy para ti Que yo te juro que soy para ti Te juro que soy para ti No 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 Gracias por ver el video.